El siguiente video viene de la sección paranormal de Reddit, y quien lo publicó nos da algo de contexto. La grabación se hizo con su sistema de seguridad, el sensor de movimiento se activó enviándole una alerta de intruso, ahora, el usuario nos cuenta que con anterioridad había captado misteriosas orbes, pero siempre le quedó la duda, si acaso solo eran partículas, insectos o fallos en el lente de la cámara, sin embargo, la siguiente grabación es mucho más gráfica e interesante que las anteriores. El momento dura tan solo 5 segundos, pero es suficiente para ponerte la piel de gallina. Al principio parece como si un orbe negro estuviera bajando las escaleras, pero con cada segundo que pasa, comienza a verse más inquietantemente humano, mientras se abre camino, lo que sea que es. ¿Es esto una posible entidad paranormal o tienes alguna explicación a lo que acabamos de ver? Una pareja alemana se despertó a mitad de la noche después de oír extraños sonidos viniendo del ático. No era la primera vez que ocurría, así es que el esposo se armó de valor, tomó su cámara y empezó a grabar. ¡Schnufi! 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 ¡Was es los?! ¿Snofi? 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 ¿Qué es lo que haces? ¿No Conchon? Podemos ver como la perrita, Snofi, está muy asustada, se esconde abajo de la cama por unos minutos. Consiguen que salga, pero vuelve a ver eso que la asusta y que solo ella puede ver, entonces decide volver a esconderse. En este punto la pareja está más intrigada y sigue con su búsqueda hacia el ático. Comis. Comis. ¡SUSCRIBETE! 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 Nix. Gar nix. Komisch. Verstehe ich nicht. Echt komisch. Ne, nix. Überhaupt nix. Aua. 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 a la pareja, ellos estaban muy asustados como para volver por la cámara. Fue después de un día o más que el esposo regresó, agarró la cámara lo más rápido que pudo y salió de allí para no volver. Cuando revisó la cámara, tenía la batería baja, pero después que cargó, vio el video que se grabó toda esa noche. La pareja está convencida de que su casa está embrujada. Además, el comportamiento de su mascota podría ser un indicador de que algo verdaderamente extraño pasó. Misterio JL son un grupo de amigos entusiastas de lo paranormal que suelen visitar lugares abandonados y con historias de terror en su haber. Es así que en esta oportunidad llegaron a un edificio abandonado, donde, según ellos, lograron captar algunas cosas inusuales, entre ellas, el fantasma de un pequeño niño. Mira la figura que está ahí, güey. Mira. Ya la quemaron, colombiano. Mira esa figura. ¿Qué fue? Ay, Dios, sí. Se escuchó clarito, güey. ¿Dónde fue? Yo creo que sí, fíjate. Se escuchó clarito la voz de un niño, güey. Se vio algo acá a este lado, güey. Acá, acá colombiano. Pasó algo ahí. ¡Socó clarito! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde fue, güey? ¿Dónde fue, güey? No sé. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Dónde fue, güey? ¿No manches? ¿No manches, güey? Mientras exploran el edificio abandonado, claramente se puede escuchar la voz de un niño llamando a su mamá y momentos previos. Aparentemente, captaron lo que podría ser un niño en el segundo piso. Pero, sale de la vista rápidamente. Luego continúan con su exploración, decididos a encontrar la fuente de esos sonidos. Vemos cómo hacen algún tipo de ritual, y esto sucedió. ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? Algo pasó por allá. Y una vez más, aparece una figura pequeña que asemeja a un niño, y está caminando con velocidad. Uno de ellos lo nota y se oye conmocionado. Llegan al lugar, pero no encuentran nada. Los dos amigos están convencidos que captaron a un niño fantasma, que, según las historias, embruja ese lugar. Sus seguidores también lo creen, pero la pregunta es, ¿realmente será posible que estos avistamientos sean el espíritu de un niño, o tal vez es algo más? Omagatoki Film, son un grupo de exploradores paranormales. En este clip vemos cómo ellos incursionan en un hospital abandonado y posiblemente encantado. Desde que llegaron había una vibra extraña, además de ruidos raros, es así que después de un tiempo, captaron esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿ これ 元気 ured? port Sher,έλos すみません うわー なに? うわっ ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!